Mendizán, la Federación Departamental de Juntas Vecinales, FEDJUVE, con motivo de conmemorar su 67º aniversario de fundación, procedió al reconocimiento de diferentes instituciones y personalidades que se alzan el nombre de Oruro. Es así que en el tema relacionado con el deporte, se procedió con el reconocimiento al árbitro orureño con insignia FIFA, Jerry Vargas, quien se presentó a Bolivia en la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. Asimismo, se reconoció a minuto cero por la cobertura que brindó en esta cita mundialista. Y a nivel de Oruro, por el trabajo en beneficio de la niñez y juventud, el club Quirociños también tuvo un reconocimiento especial. El acto se cumplió este viernes cerca al mediodía en el Salón Luis Jamiro Beltrán. Es muy importante para mí, para mi carrera, que puedan reconocerme la FEDJUVE. Y un agradecimiento a ellos porque hoy estoy ahora presente y, bueno, feliz, dichoso, porque, bueno, esto, el trabajo es bizarro, pero es lo que me gusta hacer, ¿no? ¿Algún desafío nuevo? Ahora más que nunca es trabajar el doble, ¿no?, ya que significa mucho para mí esto, trabajar con niños, más que todo, porque es el presente y el futuro que necesita nuestro departamento, ¿no?, y Bolivia también. Agradecer a la Federación de Juntas de Ciudadanos por este desconocimiento. No me gusta hablar mucho, porque los que hablan mucho, poco hacen. ¿Quiénes hablan? Es Carlos López. Hablo poco, pero de nuestros cohechos. Y siempre por uno. Gracias. Es un bonito gesto, ¿no?, que hace la Federación de Juntas Vecinales de Oruro. Además, aprovecho para felicitar estos 67 años de vida, de existencia, que van siempre en beneficio del desarrollo del departamento de Oruro. Contento, contento, porque esto nos impulsa a seguir trabajando. Siempre nosotros hemos dicho, en cada representación que tenemos, tanto nacional e internacional, tratamos de llevar de la mejor manera el nombre de Oruro. Este acto se llevó adelante a iniciativa del Comité Ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales de Oruro, a la cabeza de Samuel Mendizábal. Esto nace en una asamblea, en una reunión de ejecutivo, viendo, haciendo un análisis, los personajes que hacen quedar bien a Oruro y al país, y su persona, Omar Otazo, han hecho conocer que ha estado en el país, en el último mundial, en Rusia, y por ese tema, por hacer el trabajo también cotidiano que tiene en los 365 días en nuestro departamento y en nuestro municipio, apoyando y formando a lo que es el deporte. Y una pregunta obligada no podía faltar. ¿Qué hace la FEDJUVE para fomentar el deporte en las diferentes zonas de nuestra ciudad? Deporte es unidad, es salud, y es un trabajo que la Federación lo está encarando desde varios años, porque nosotros estamos en el cambio de mejorar de una cancha de tiesa a jugar en parque, de una cancha de tiesa a jugar en césped. Ese es el trabajo que hace el dirigente vecinal, para que nuestros niños y nuestra juventud utilicen, que tengan un deporte mejor que lo hemos tenido nosotros. Personalmente, yo he jugado en tiesa, pero que mis hijos, mis hijas no jueguen en tiesa, tienen que jugar en estas canchas más cómodas. Pero ahora, la Federación está pidiendo los sábados y domingos, libre para todo, en todas las canchas del municipio de Oruro, libre para los niños, para las juntas vecinales y para la juventud. No se va a cobrar ni un solo peso. Nosotros hemos coordinado con la alcaldesa, porque basta de que estemos mercantilizando las canchas coliseos como canchas de césped.